La Organización de las Naciones Unidas pidió al Gobierno de Venezuela que permita a las personas participar en un referendo no oficial sobre la Constitución el próximo domingo y asegurarse de que las fuerzas de seguridad no utilicen una fuerza excesiva contra los participantes. De acuerdo con expertos, el plan del presidente Nicolás Maduro de reescribir la Constitución le otorgará un superpoder para gobernar sin límites, sin la participación de la oposición, integrantes del Parlamento Europeo y del Congreso de los Diputados en España. Llamaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a crear una comisión internacional que investigue los casos de espionaje en México. Los legisladores solicitan una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias por espionaje a activistas, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, entre otros. 14 personas murieron y otras 40 resultaron heridas durante un doble atentado suicida en Camerún, cerca de la frontera con Nigeria. Informaron este viernes fuentes de seguridad que atribuyeron el ataque a la milicia del Boko Haram, lo anteriólogo de que dos atacantes hicieran explotar en una zona de restaurantes y bares en la ciudad de Guasa, con el fin de provocar el mayor número de víctimas. 5.000 militares de seis batallones en diferentes regiones de Colombia revisan centímetro a centímetro las zonas en las que han sucedido accidentes o incidentes por la presencia de minas antipersona que grupos armados ilegales sembraron para desplazar a campesinos y apoderarse de sus tierras, generando murallas invisibles de seguridad, buscando proteger cultivos ilícitos o sus campamentos. Colombia ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a presencia de estos artefactos.